Venga señores, un poco de calma por favor, que papá zorro ya está de vuelta Que yo sé que llega el domingo y os ponéis nerviosos, taquicárdicos, perdidos Venga zorrito, vaya para adentro o te cazo una hostia que de verdad no te recuperas, eh Y preparen las buenas balomitas porque volvemos con una buena ración de horrores fitness Espérate, que te coloque aquí A continuación, en este capítulo Esto es mi coche, jabalís Te voy a dejar por lifting, vale Y es una decisión que ya está tomada Y nada, deciros que estoy bien, simplemente pues que tengo la mano un poquito jodida Tengo el cuello pues que me duele un poquitín Mi vida se resume entre aciertos y errores, entre luces y sombras La policía nacional, los míos, están intentando por todos los medios cerrar esto Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Joanta Dales He dicho Dale, sí, lo he dicho bien Valencianos, hola, ¿qué tal? El culturista Ay, que parezco un tío de estos de radio, ¿no? La misa de Padre Zorro Estamos ante una semana bastante tranquila, tenemos las navidades a la vuelta de la esquina Y la gente está un poco en modo bondadosa, paz y amor Por lo cual le voy a otorgar, le voy a calzar a esta misa, pues yo que sé, un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad Me río porque es que soy muy tonto Chicos, pero a Papá Zorro le sobra esa brosura para sacar aquí un buen espectáculo, ¿vale? Por lo cual, vamos a ver qué nos ha puesto el guionista Hostia, lo estoy tirando aquí casi sin cortes, ¿eh? Parece que hay aquí un profesional ya de la materia El guionista, ¿qué nos ha echado aquí para comer? Tenemos accidente de tráfico de George Tabet, culturista andorrano por carreteras andorranas Que normalmente nieva mucho por ahí Tenemos también mucha chupipandi, que es una mina que estamos ahí explotando Tenemos la inauguración del imperio de Juan Faro, el club privado ese que se ha montado Y tenemos, pues bueno, la transición de Juan Pradez del powerlifting al culturismo Guionista, ¿de qué demos? ¡Comenzamos! ¡Hostia puta! Y vamos a empezar con un poquito de chupi, un poquito aquí de purpurina que pegue en el pecho ¿Qué ha pasado con la chupipandi? ¿Y por qué formó parte la chupipandi? Vosotros sabéis que existe un grupo no armado normalmente que se llama la chupipandi Sí, es como una banda terrorista Pero no armada Bueno, sí, están armados De valor iba a decir De purpurina Están armados de divulgación científica y de majestuosidad Y dentro de esta banda terrorista hay una pequeña sección llamada las Spice Girls Este grupito llamado Spice Girls está conformado por Nereuni, Sariana y la princesa más princesa de las princesas de Walt Disney De Sayan Kiwi Ven princesa y deja tu corazón Sé perfectamente que soy odiado por llamarlas Spice Girls o incluso por llamarlas de la chupipandi O sea, a vosotros os gusta mucho pero a ellos no tanto, ¿eh? En la cuchipandi Yo el día que me muera y esté ahí Dios revisando mi dosier para ver el comportamiento en la tierra Hay un meme, es que hay un meme Hay un meme donde le están indicando a uno los memes por los cuales no irá al cielo Pues tú imagínate el señor todopoderoso mirando ahí mi dosier Y decidiendo que no voy al cielo por lo de la chupipandi Por lo del príncipe encantador Por lo de las Spice Girls y por yo que sé, por cuántas más Al médico fitness, por ejemplo Yo ya con solo... Sí, el médico fitness está muy bien, ¿eh? Está muy bien, trabajando mucho Yo ya solo con lo del médico fitness La que preparé con lo del anteleste de los huevos Yo, Dios, me pasa dosier y me dice Madre mía, con ver una hoja Tú, tú vas con Satanás Al Jótano Bueno, volvamos al presente y vamos a ver por qué están las Spice Girls como entrante en esta maravillosa misa Hace poco Nereuni estuvo en Las Vegas participando en un campeonato de culturismo natural como los yogures del Mercadona Por lo visto gestionó mal lo que viene a ser el tiempo y tuvo que correr como si no hubiera mañana Adelante Spice Girls Es una escena entrañable donde podemos ver que es una Spice Girls de manera muy merecida Y esta imagen nos deja ver varias cosas La primera Que nuestra relación zorrete Quiere que nuestra comunidad sea tan fuerte como esos tobillos subidos en esos andamios que nos rompen No me conformo con menos Quiero que nuestra relación sea así de fuerte, así de resistente Punto número 2 Nere, corazón Sé que eres una Spice Girls Pero la opción de quitarte los zapatos, correr, corres más, corres mejor, corres seguro Llegas y te los vuelves a poner Es que igual te sale rentable lo que tardas en quitar y poner pero ganas en velocidad y seguridad A mí me salen las cuentas Yo creo que sí, ¿eh? Esa opción no se contempla ¿Por qué? Voy a ser una Spice Girls Ya que estamos con las Spice Girls vamos a pasar a la princesa más princesa Hay un meme por internet donde sale un psicólogo indicándote que el no sé qué y no sé cuál no existe Y luego tú pones el no sé qué y no sé cuál ¿Sabes cuál te digo? Te habré puesto algunas imágenes Pues imagínate un psicólogo diciéndote The Saiyan Kiwi Powerlifter no existe Y después The Saiyan Kiwi Powerlifter Podéis discrepar Me podéis calzar un dislike Os podéis enfadar si queréis Pero yo muero por esto, ¿eh? Yo muero, ¿eh? Se parece mucho Si me tengo que enfrentar con vosotros Me voy a enfrentar a cuerpo descubierto Porque es que este yo lo defiendo a muerte, ¿eh? Como estamos con los buenos clones Le toca ahora a Joan Pradeils Que va a estar en la perlita más brillante de esta corona Y como entrante Volvamos a la situación anterior El psicólogo te dice que la hermana gemela de Joan Pradeils no existe La hermana gemela de Joan Pradeils Si me tengo que enfrentar también a muerte con vosotros por esto Lo haré, ¿eh? Se parecen, ¿eh? No quiero discutir con vosotros, ¿eh? Esta semana también pudimos ver que Papizorro no deja indiferente a nadie Digamos que le borro la sonrisa a los integrantes de la Chupipandi A los integrantes de las Spice Girls Pero, de vez en cuando, saco alguna sonrisa a algún grandullón Decir ¿Padre zorro? ¿Padre zorro? ¿Padre zorro pico de oro? No Mi vida se resume entre aciertos y errores Entre luces y sombras Pero hemos sacado aquí una buena luz Estaba yo con los dorretes En Twitch hicimos un raid Que básicamente es coger tus dorretes Y los echas ahí A las trincheras ajenas ahí Los echas ahí Sin paracaídas ahí Venga, toma por culo Hicimos un raid Al bueno de Antonio Gutiérrez Y este grandullón Se le escapó la sonrisa Este grandullón No se pudo contener ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Esta semana también pudimos ver Que Titán le sigue haciendo ghosting Al bueno de Marquinos Le ha dejado en visto No le contesta Ha desaparecido A ver, espera Déjame comprobarlo ¡Titán, rastrero! No aceptas una Pero sin duda, señores Uno de los acontecimientos Más importantes de esta semana Ha sido la inauguración De ese club privado De Juan Faro Que lo podemos considerar El cuartel general O digamos El centro de operaciones Ya sabéis para qué, ¿no? Tú ves la cola Y dices Bueno, son personas Haciendo cola Para ir a la fiesta No, 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 no La fiesta ya se está montando La fiesta ya se está gestando Son los novios Que van a buscar A su novia De hecho, la cosa se puso tan turbia Que tuvo que venir la policía A pedir un poco de calma Y que bajasen un poco la intensidad Me parece surrealista Porque la policía nacional Los míos Están intentando Por todos los medios Cerrar esto Cuando es algo privado Se les ha dicho Por todos los medios Que esto es algo organizado Cuando hay discotecas En Madrid Que no hay aforo Ni mascarillas Ni nada Y es la policía nacional La que me está liando Para desalojar Todo esto Cuando yo siempre He apoyado Al cuerpo nacional De policía Y es ellos Los que quieren Cerrar todo esto Esta semana También hemos podido ver Que las marcas De suplementación Son como los equipos De fútbol Y están ya Con los fichajes De invierno Los típicos fichajes De última hora La marca de suplementación Bing Ha hecho un fichaje Estrella Porque ha fichado Al bueno De héroe Fitness Y digamos Que refuerza Su plantilla Para la nueva temporada O para esta temporada O para lo que quieras Esta semana También tenemos noticias Un poquito Un poquito más chungas Un poquito más torcidas El jabalí Jabato Culturista Andorrano Tuvo un accidente Con su coche Por carreteras andorranas No parece Que haya sido Un accidente grave Parece más bien La típica De vas despacio Pero hay lleno En la carretera El coche Te hace un recto Te hace recto El coche no obedece Y te va recto Y te la metes Despacito Pero te la metes Los restos Del desastre Esto es mi coche Javales Bueno Podría haber sido peor Porque si no llega hasta El guardarraíles Mirad lo que venía Para abajo Directo Ya estamos por Por casita Un poquito más Tranquilos Después Después del susto Y nada Lo primero de todo Deciros que Millones de gracias Pues por todos los mensajes Que lo siento mucho Pues por Por preocuparos Y nada Deciros que estoy bien Simplemente Pues que tengo La mano un poquito Jodida Tengo el cuello Pues que me duele Un poquitín Pero nada Del otro mundo Vale Nada grave Y ya que hemos hecho Mención al hielo Vosotros sabéis Que una frase Muy típica De papá zorro Es la amenaza De que os va a meter En el congelador Si os portáis mal Al congelador Zorrete Que te portas mal Al congelador Al congelador La típica De que me venís torcidos Os portáis mal Muy intensos Mucha ansia viva Y os amenazo Con el congelador Al congelador La cosa es que esta semana Me he debido cabrear mucho Porque ha aparecido Un zorrete En estas condiciones Y ya que estamos Amenazando a los zorretes Os voy a enseñar Algo que me ha parecido Muy entrañable Estamos en el perfil De Instagram Del señor Invictor En su otra cuenta ¿No? La típica esta De wall Y aparece Es de zorrito Súper adorable Que se está echando La siesta ¿No? Ya ha grabado la misa Y el señor Se está echando La siesta Es muy muy tierno ¿Vale? Está ahí tranquilamente Durmiendo Plácidamente Bueno Vais a decir Para que le molesta Si la verdad Que jode un poco Le jode un poco La siesta Pero es alucinante Porque por un momento Se olvida ¿Vale? La caricia Y se olvida Que está Pues eso En la En el bosque ¿No? Porque mira Se estira Y ahora se sorprende Y sale corriendo Increíble Esto es muy difícil De conseguir Estas imágenes Muy difícil Acercarte a un bicho Y vamos Y acariciarle ¿Por qué estamos aquí? Porque es muy entrañable Y porque Hostia puta Veis un zorro Y os acordáis de mí Pero o sea Es que no se acuerda de mí Así Ni yo que sé Ni mi madre Mira Pico Pico Donde veis corazones Es porque Es alguien Mira Es alguien que me ha mencionado Así Mimimos los sorretes Para que nuestros gemelos Crezcan Mira Es que sois más majos Que las pesetas La cantidad De Mira, mira Pico soñando con entrevistar A Joan Pradéis Pico 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 echando la siesta El buen Pico De verdad Me ha hecho mucha ilusión Ver la cantidad De veces Que me habéis mencionado Pico 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 Pero bueno Que haces ahí compañero Pico Que vida te pegas O sea De verdad He flipado O sea No sé cuántos comentarios Hay en total Pero un montón de menciones Pico Pico Dejen descansar a Pico En paz hombre Que no para Y claro Un hijo de Pico Dorme placidamente Vamos a buscar uno Que me ha hecho mucha gracia Este, este, este Este comentario Este me ha hecho muchísima gracia Dice Pico de oro Si le despertara Tarraco Buenísimo Buenísimo Es que es buenísimo Respecto al tema De Pico de oro Bueno señores Llegamos al punto álgido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Madre mía que voz Y tenemos Ni más ni menos Una noticia Que ha causado Un revuelo De la hostia En la comunidad Fitness Joan Pradez Deja el Powerlifting Para pasarse Al culturismo Al mítico Din dan Inflamación Merluzas Y obviamente Esta noticia Ha desplegado Una diversidad De opiniones Del copón Yo te las voy contando Mucha gente Que lo primero Que le ha venido a la cabeza Es lo siguiente Que así No se tiene que andar Con mentiras Y que pasarse Al culturismo Es una forma De dar a entender Pues lo que Muchos Pensamos ¿No? Pues el psicólogo Te dice Joan Pradez En Natum La cosa es que Mucha gente Ha pensado eso Y a mi sinceramente Me parece Una tontería Quiero decir Que el motivo Principal De este cambio Será porque Principalmente Le apetece Luego también Ha salido a la palestra El hecho de que No ha competido Y no ha podido Registrar ninguna marca De manera Oficial Y claro Aquí también han salido Muchas opiniones Al respecto Gente diciendo Que no compite Porque claro Le hacen controles Antidopaje Y yo tengo que señalar Una cosa Hay asociaciones Donde no hacen controles Lo que pasa Es que mucha gente También opina Que si se hubiese ido A esas asociaciones Pues sería una forma De delatarse O sea O asociación Con controles Mal Asociación sin controles ¿Por qué vas a esa Y no a la otra? Te hemos pillado Entonces mucha gente Opina que no ha competido Por esto Yo no me quiero meter En muchos líos Yo solo diré Que eso Lo sabe Joan Y solo Joan Hola que tal Psicólogo dice Joan Prades En Nati No existe Psicólogo Siempre tiene la razón La cosa es que Todo comenzó Con un vídeo Donde dice Dejo el powerlifting Después Anuncia Que va a competir En culturismo Y ya por último Un vídeo donde habla De su nuevo preparador Sin olvidar Un vídeo Con King Angel Que le invita A hacer banca A tirar una máxima Y a mi me explota la cabeza Porque tenemos A un King Angel Que se supone Que es un culturista De estos que se ponen Bañadores Y no lo digo De manera despectiva Es que se pone bañadores Pues tenemos Un culturista Bañador Que le ha puesto Los huevos En la cara Al mundo Del powerlifting El tío se ha sacado 220 de manera Suave Con agarre suicida Por ponerle más aquí Yo que sé Más dramatismo 220 de manera suave Y señores Es nuestro padre Este tío Nos acaba de poner Los huevos A todos 220 kilos En banca Un tío Que no hace powerlifting Que sí Que diréis Que lleva gasolina De la muy buena La del cohete espacial Sí, sí Pero 220 kilos En banca Sin ser Presbanquista Yo he flipado ¿Qué pasa? Que como os he dicho Me he encontrado Incómodo Me he encontrado Muy presionado A nivel de trabajo Muy, muy presionado Entonces bueno No estaba enfocado En lo que tenía que estar Me he ido quemando Muy rápido Creo que como os dije La plan y la bola Enfocamos demasiado bien Estaba acabando la plan Iban bien las cosas Pero Yo no me encontraba cómodo Conmigo mismo Tenía muchos dolores Estaba en un momento Que nunca también Como lo sabéis Y lo hemos dicho muchas veces Pero Cuanto más quiero Estar con la barra ¿Vale? Cuanto más peso hay externo El dolores O Las molestias después La recuperación cuesta más Es todo mayor ¿Vale? En ese sentido Y ya entrando en materia Con esta noticia Tenemos a un Joan Que visiblemente Está muy cansado Y parece que últimamente La vida Se le estaba haciendo bola Pero Pero creo que Consigui cosas muy guays Dentro del powerlifting Nunca he competido En powerlifting Competí en el telofilio Una vez Nunca me ha llamado la atención Sé que muchos pensabais Y yo también lo he dicho Que 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 Tenían competido en powerlifting Yo también lo he dicho Muchas veces Pero creo que De alguna forma Podría limitar A los siguientes objetivos Que puedo llegar a tener Como os digo Ya os comentaré Que creo que Me podría haber dado problemas Llegar a competir ¿Vale? Señala que es una auténtica pena No haber competido Pero que competir Le podría haber dejado Algún tipo de secuela Para sus próximos Objetivos Comentario muy ambiguo Que nos quedamos Completamente igual Y ahora La fiscalía de las conjeturas Va a empezar aquí A maquinar Yo creo que sinceramente Estaba saturado El powerlifting Porque se estaba moviendo En unos niveles Que le estaba dejando Orgánicamente destrozado Y ya encima El culturismo de siempre Le llamó la atención Y últimamente Quizás le había picado Más el gusanillo Pues entonces Estaba mal Tenía crisis con su novia El powerlifting Vino una nueva chica Y pues bueno Pues a veces ocurren estas cosas Yo creo que ha sido esto El motivo principal La cosa es que en su último vídeo Podemos ver Que Joan deposita Toda su confianza En un chico En un cultureta Que se llama Vede Cultureta Que inevitablemente Tengo que señalar Que su forma de hablar Me recuerda muchísimo A Sergio Estepa Hablan igual Nada pues Estoy muy ilusionado La verdad Dentro de lo que cae Pues hacer Pues lo que toque Y cuando toca ¿Por qué habláis igual? La cosa es que Como colofón final Opinaré un poco Al respecto Sobre esta nueva Etapa de Joan Yo creo que tiene madera Para hacer un buen papel En el culturismo Por varios motivos A nivel estructura ósea A nivel articular Vamos a decir Es un tío Que ahí se le puede meter Una buena casa Son unos buenos cimientos Pa' un buen edificio A nivel estructura Después Todo el bagaje Que tiene en el powerlifting Toda esa cantidad De carne Que ha acumulado Pues obviamente Es un trabajo Que ya tiene hecho Ha hecho tarea Por adelantado Después el tema De actitud Y personalidad Es un chico Que en el powerlifting Ha demostrado Que tiene determinación Y disciplina Entonces pues todo eso Pues le viene bien Solo nos quedaría La duda Sobre las formas musculares Las líneas Y el posing A lo mejor luego Es un poco cazurro Posando Pues no lo sabemos Pero nos queda Esa duda Pero como base Como base Tiene mucha madera Bueno chicos Hasta aquí esta misa Misa muy tranquila Creo que es una misa Donde Me apostaría al cuello Que no me he metido Ningún lío Pa' ser yo Pa' ser yo Me apostaría al cuello Creo que bastante bien Creo que esta noche Voy a poder dormir tranquilo Sin 27 mensajes Ahí Reclamándome Como me suele pasar Chicos Muchísimas gracias Por apoyar A Papi Zorro Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team Espérate que me hago El equipo de los malvados Pinchar aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo